Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erick Jiménez, trabajo para la empresa Ambience Consultoría, Sustentabilidad y Gestión Climática. Estamos colaborando con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y la integración de los planes de acción ambiental y social para el proyecto Acción. En Ambience se ha integrado un equipo de trabajo con distintos profesionales que nos están apoyando en la integración de estos planes con base en las salvaguardas, los sistemas de gestión y las políticas del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo Verde para el Clima. Van a estar platicando conmigo, Israel, Marisela y Víctor, en los diferentes avances que tenemos de este proyecto. Adelante, Israel. Hola a todos. Los cinco productos que estamos desarrollando tienen la finalidad de difundir el contenido y alcances del proyecto Acción, promover la participación activa de las comunidades locales en la región, es decir, en el área de influencia del proyecto y generar los materiales para que esto sea posible. Además, a través de estos cinco materiales, también ponemos a discusión de las propias comunidades que vayan a participar en el proyecto las medidas que habrán de adoptarse para evitar o reducir los impactos negativos de las actividades que propongan en los subproyectos que van a ser financiados por el propio proyecto Acción. Para elaborar estos cinco componentes o estos cinco productos, seguimos una metodología relativamente sencilla. En primer lugar, analizamos numerosos documentos que nos han sido proporcionados por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y que corresponden a diagnósticos, análisis y evaluaciones que previamente se hicieron al propio proyecto. Con base en el análisis de esa documentación, comparamos lo que se ha descubierto a través de esos estudios y trabajos previos con los requisitos que plantean las salvaguardas del Fondo Mexicano para la Conservación. Me refiero a las salvaguardas ambientales y sociales y con base en esa comparación, identificamos potenciales o posibles riesgos e impactos adversos que podría generar la implementación del proyecto. Una vez que identificamos esos riesgos e impactos, proponemos medidas para prevenirlos o para mitigarlos cuando no pueden ser evitados. De esta manera, logramos tener un conjunto de propuestas que van a ser puestas, como decíamos antes, a disposición o a discusión de las comunidades que a través de procesos específicos con metodologías muy específicas de participación, en particular cuando se trate de comunidades indígenas, a través de metodologías muy específicas, vamos a fomentar la participación activa en el proyecto. Mi compañera Marisela Méndez les hablará acerca de los avances que tenemos hasta el momento. Actualmente, tenemos los siguientes avances. De la revisión documental que se realizó, pudimos identificar el contexto ambiental, social y territorial en el que el proyecto se va a implementar. Se avanzó con un amplio mapeo de actores relevantes o partes interesadas, que consisten en la identificación de comunidades locales, grupos de productores, cooperativas, academias, instituciones de gobierno, organizaciones de organizaciones de la sociedad civil, que todos tienen algo que opinar o algún interés en el proyecto. Se identificaron también los mecanismos específicos para llevar a cabo los procesos de participación, información, comunicación y consulta con los actores relevantes para el proyecto. Y finalmente, se han diseñado los mecanismos para llevar a cabo los procesos de participación y consulta. El avance promedio que tenemos en todos los resultados es de 90%. Gracias. Hola, soy Víctor Gutiérrez Avedoy y les quiero comentar que los resultados de esta consultoría fortalecen las actividades que el fondo lleva a cabo en la península de Yucatán a través del proyecto ACCIÓN, con el objetivo de incrementar la resiliencia climática de comunidades, ecosistemas y sistemas productivos sustentables. En este proceso, la participación informada de las comunidades es fundamental para asegurar el éxito del mismo, por lo que se le está dando un peso y una importancia fundamental a esta participación. Les agradecemos al fondo la oportunidad que nos brindó de poder participar en este importante proyecto. Muchas, muchas gracias.